Antes de empezar con este video quiero invitarlos a que descarguen la aplicación Rappi Si a ti te gusta pedir comida a domicilio y utilizas alguna otra aplicación Yo te quiero invitar a que te cambies con Rappi Porque aparte de pedir comida puedes estar pidiendo cosas del supermercado De cualquier tienda, cualquier establecimiento, lo que tú quieras Tú lo puedes encontrar aquí para los nuevos usuarios que se registren utilizando mi código GUSBIN Les van a dar muchos beneficios como envíos gratis Y 100 pesos de descuento en restaurantes Solo tienes que ir a la aplicación y poner mi código en esta parte Y espera los beneficios Así que descarga la aplicación, utiliza mi código y vamos a empezar con el video Muy buenas tardes a todos Pues el día de hoy les traigo el capítulo que me han estado pidiendo durante mucho tiempo La segunda parte con mi buen amigo Mario el Cachorro ¿Cómo estás? ¿Qué dice compa? ¿Cómo anda? Aquí no, pues contento de saludarlo otra vez viejón Ya sabe que nosotros es puro cotorreo, casi nunca es como chámbano Exactamente Por eso ahora sí que me quedé picado Después del último capítulo que subimos Nos aventamos dos horas platicando Y no sé, igual como me hiciste el comentario Que hicieron muchas, hicieron falta muchas cosas Fíjese compa De decir Salud viejón Fíjese que es algo que me da mucho gusto Y me llama mucho la atención que la gente De mis redes sociales Tanto de Instagram como de Facebook De todo el rollo Empezaron a saturarme con Ay, aviéntense en la segunda parte Yo pienso que les caímos Bueno, les caí bien ahí Porque usted ya tiene su raza Sí, sí, claro Pues esperemos que se dé una tercera Una cuarta vez Sí, cómo no, no Así que raza Si están viendo este podcast ahorita Para platicarles de mi cisco Les vamos a pedir que dejen 25 mil me gusta Si los podemos juntar en menos de 24 horas Para estar grabando más capítulos Compa Mario, bueno Nos quedamos platicando lo de Valentín Elizalde Sí, mi compadrito Y después que dijimos que íbamos a hacer esta Esta segunda parte No sabía Todas las cosas que me contaste De otros artistas Por ejemplo, no sabía que tú eras amigo De Ginés Rivera Sí, cómo no No sabía que Que eras amigo de Tito Torbellino Sí De todas esas personas que Pues ya no están aquí con nosotros Que ya no están en este plan Y siento que Ah, Ariel Camacho también Mi compadriel Y Y pues no sé Esas son Son temas pues muy interesantes O sea, yo la verdad Desconocía eso Y sé que a la gente le puede interesar Fíjate que Con la primera que mencionaste Con Jenny Con mi amiga Jenny Rivera Fue algo muy bonito Porque Haz de cuenta que Cuando yo inicié a cantar Los primeros cuatro discos Los grabé para una compañía Que se llama BM Record En Culiacán, Sinaloa De mi amigo El Lobito de Sinaloa Y su papá Entonces Esa era la parte de México Pero en la parte de Estados Unidos Lo distribuíamos El disco con Cintas Acuario Que es la compañía De Don Pedro Rivera Y pues papá de Jenny Y pues ahí nos tocó Vivir muchas cosas Muy bonitas Con la familia Con la familia Rivera Incluso Con Jenny Con todos ellos Yo soy muy amigo De todos ellos Particularmente Jenny nos veía Yo siempre digo Nos veía Porque Siempre me acuerdo Que yo cuando La primera vez Que fui a Estados Unidos En la cuestión de trabajar Fue con el Lobito de Sinaloa Mi buen amigo Bulfrano Moreno El Lobito de Sinaloa Entonces particularmente A veces que llegábamos A la casa de los Rivera Y Jenny nos veía Nosotros pues como Como morrillos Pues como Imagínate Teníamos 14 o 15 años Y siempre nos dio Un trato así como de Como de morrillos Como de niños Pues Pero ¿Qué edad tiene Jenny? Bueno tenía Pues Jenny Tenía Que La verdad No tengo el dato exacto Pero nosotros A Jenny la veíamos Como una señora Ya grande Para ver de nosotros Y yo que unos 5 años 6, 7 años Puede ser más o menos Porque nosotros Ya veíamos a Jenny Como una persona Ya mayor Entonces Nos daba un trato Muy bonito Y pues Se hizo muy famosa Y se nos perdió Un tiempo Pero ya cuando Yo volví a ver A Jenny El mismo trato Un trato muy bonito Siempre me decía Mi hijo Yo ¿Cómo estaba? Yo nunca le hablé De tú Oye Jenny No Yo siempre ¿Cómo estaba? Como la veíamos nosotros Cuando estábamos morros Y ella siempre Mi hijo ¿Cómo está mi hijo? Yo lo que sé de Jenny Rivera Es por lo de la serie Ah sí No sé si Yo no la he mirado No la has visto La neta Pues está muy larga la serie No sé No sé qué tantos capítulos son Pero son un chingo Pero está saliendo ahorita La serie No la serie creo que tiene Hace como dos Dos o tres años Órale Lo que la gente normal Lo que conoce de Jenny Rivera Es por lo que ve la serie Pero Una señora de muchos De muchos o varios compa Muy buena persona Muy buena onda Jenny Pero tenía No sé si se puede llamar Un defecto O una gracia A veces Que Se tenían que hacer las cosas Que ella decía Y ella Buscaba Y se va a hacer así Quiero que se haga así Tenía un temperamento Muy 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 cabrón Y tenía unos ovarios Muy 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 Como ella decía Muy grandes Muy fuertes Y ella tenía Comportamientos Como de muy Muy liberales Como por ejemplo Hay ciertos videos Que Jenny Rivera Está diciendo Ay 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 ¿A quién se las daremos Esta noche? A quién O sea si Si era así O era parte del show Nada más Jenny Era Era lo que tuve Lo que tu veías En el escenario Era Era también Su persona Jerry Jenny Jenny En los eventos Si ella traía Alguna pena Si ella traía Alguna bronca Se ponía Hasta las chanclas Y Pasó muchas veces Bueno que me tocó Ver a mí Que se ponía Que la sacaban A peso A peso así De que De que se ponía Bastante Bastante Ella peda Y esa no Porque me Medo Y cosas así Pues que la neta Le caían en gracia A la gente Pues tú veías A un artista Pero de cuenta Que estabas Viendo una persona Como tú Un camarada O una amiga Que se ponía peda Y yo pienso Que fue la esencia Fue la esencia De Jenny Y no difería No difería Mucho de lo que Veías tú Del artista A la persona Que era ella Y ella era así Ella se quería Salir con la suya De algo Y ella tenía El temperamento Para salirse Con la suya Y ella quería Que las cosas Fueran como ella Decía Y peleaba por eso Y lo lograba Y tú Qué relación Tenías Con ella O sea Llegaron a trabajar Juntos Alguna canción O solamente Eras el El chamaquito Ahí que Decían No Pues pienso yo Y casi te puedo asegurar Que sí me tenía Un afecto Muy bonito Porque me conoció De morrillo Pero en una ocasión Fíjate Qué bueno que comentaste Ahorita de lo de la canción Porque pues no No se me había ocurrido A ella le gustaba mucho Una canción Que yo escribí Una canción Que yo escribí Que se llama Que se llama 50 mentadas De hecho la grabó Larry Hernández Y la grabó También mi compa Ariel Camacho Entonces Jenny Rivera Quería grabar Esa canción Pero Yo la había Comprometido Con Larry Hernández Con mi compa Larry Entonces Jenny me decía Hijo Dame la canción A mí No oiga Le digo La tengo comprometida Con Larry Le digo Y siempre me gusta Respetar Un ratito El compromiso Que hago Pero el compromiso Mío y de Larry Era de que Para que la gente Entienda Cuando una canción La metes a radio Nosotros decimos Cuando van a trabajar Una canción Es decir Cuando le vas a meter Dinero en radio Para que le genere Para que le genere Dinero al autor Pues Entonces Larry y yo Me dijo No compa Demela Y yo La voy a reventar Esa rola Pues a mí Dije Pues que a toda madre Que chingón Pues como compositores Pues todos queremos Que nuestras canciones Les metan dinero Les metan dinero en radio Las trabajen Las hagan cortes Promocionales Para que como autor Nos generen dinero Entonces Pues yo Le di la canción A él Le di la canción De 50 mentadas Él fue el primero Él fue el primero Que grabó 50 mentadas Esa canción Que yo escribí Larry Hernández Larry Hernández Pero Habíamos Pactado algo Pasó un mes Dos meses Tres meses Y Jenny me pedía La canción Jenny me decía Porque Larry Se le enseñó Le enseñó la canción Cuando la grabó Y Jenny me la pedía Y yo le decía Oiga Tengo compromiso Con Larry Pero cuando ya pasaron No sé 5, 6, 7 No me acuerdo Cuántos meses Pero ya Pero ya No lo hizo Pues no hizo Lo que habíamos convenido De meterla De corte promocional Fue un disco Que se llamó Sin ganas de cenar Creo Me parece Se me viene así Como en la mente Que creo que fue Un disco de banda Que hizo él Que se llama Sin ganas O con ganas De cenar No me acuerdo Que ahí viene Esa canción Pero nomás La metió Como cualquier canción Al disco Pues como una canción Como una canción más Y el compromiso No era ese Entonces Cuando ya Fue el primero Que no cumplió Con lo que quedamos Porque mucha gente dice Y la fregada Que yo Que no sé qué Pero cuando él ya No metió la canción De corte promocional Y lo sabe perfectamente Fue cuando yo Yo hablé con Jenny Por otras cosas Que estábamos platicando Y estaba pasando Por problemas O sea Saliste mal Saliste mal Con Larry Sí Bueno te voy a platicar Primero por qué No salimos mal Pero da cuenta Que cuando Cuando yo le dije A Jenny Que sí podía Que sí podía Grabar la canción Jenny le dijo a él Y ya me dieron La canción Pero por qué No saliste a los tres O sea Ariel y a Jenny Pues Ariel todavía No era el tiempo de Ariel Todavía no estaba Pero bueno Entonces pero por qué Jenny estaba esperando La canción ¿Por qué te la pedía Y tú por qué no se la diste? Ah sí Grábenla Los dos Porque no se puede Como compositor Tú tienes que respetar Un plazo Cuando le das La canción Una canción que tú escribiste A un artista fuerte Tú tienes que respetar Un plazo Para darle como La exclusividad De la canción Entonces no puedes hacer eso Porque pues Se hace un desastre Entonces Pero Jenny de todos modos Aunque sabía que Ya le había dicho yo Que la tenía Larry Quería grabar esa canción Y entonces pues ya Cuando ya no Larry no la metió de corte Le dije oiga Pues no Pues ahí está la canción Larry no la trabajó Ah bueno ya está Mándame la canción Y ahí tengo yo Tengo yo por correo electrónico Cuando me dijo Ah perfecto Y dice que bueno Mándame la canción Entonces ya cuando Jenny vio a Larry Le dijo Ay ya me dieron la canción Ya me la mandaron Y la vamos a grabar Y ya pues Larry se aguitó pues Ya pues Larry se aguitó Y ya pues La verdad Yo sé que se aguitó Y pues ahí dijo Pues que no Pues los competidores A veces no respetan Y ese rollo Pues entonces ya sabía Yo sentía que era Para mí el putazo Pero O sea no dijo tu nombre Pero ya Tú ya sabías que eras tú Sí Pero pues no Desgraciadamente Digo desgraciadamente Porque hubiera sido Jenny me Jenny hacía el compromiso Conmigo De que si yo le daba la canción Ella la iba a reventar Así me decía Yo si tú me das la canción Mijo Yo la voy a reventar Yo le voy a meter billetes Entonces pues Aparte de que Iba a ser algo bien Como compositor Algo Pues en la cuestión Económica iba a ser bien Aparte pues en la cuestión Como autor A mí me hubiera ido bien Porque yo me imagino Como lo hubiera dejado Jenny Nada más que Le mandé la versión La versión Mujer Porque pues La había escrito un hombre Dice la canción No nos entendimos Se acabó Y ni modo Cada quien su rumbo Ponle reversita ¿No? Ay ya Hay que muera todo Y no te preocupes Por dejarme solo A eso de la depre Ya le agarre el modo Un suspiro al viento Y un tequila doble Una buena vieja No le hace que cobre De hecho Jenny le decía Cántame la canción Mijo La de la puta que cobra Así decía ella Así ella no le decía 50 mentadas Cántame la de la puta que cobra Y ya sabía yo Que canción era Y yo ya le había Ya le había mandado La versión La versión mujer pues La de No nos entendimos Se acabó Y ni modo Cada quien su rumbo Hay que muera todo Y no te preocupes Por dejarme sola Eso de la depre Ya no me incomoda Un suspiro al viento Y un tequila doble Un grandioso amante No le hace que cobre 50 mentadas Ya para que la cantara Ah ya entendí Cuando me dijiste Versión hombre Versión mujer Diga caray O sea le habrá pedido A una mujer que Que la interprete No pues Que le cambie En vez de hombre Diga mujer O sea en vez de mujer Diga hombre Si pues para que quedara bien Quedara bien Bien para una mujer Para que la interpretara bien Porque no va a ser Una buena vieja Y va a decir Pues es que Qué pedo Tú dices que la serie No la viste No la miré Pero en la serie Pintan a Jenny Rivera Como que ella se hizo Cantante por Por nada más Por casualidad O sea no No pintan a Jenny Rivera Como que de niña Cantaba en las escuelas No no Ella la En la serie la pintan Como una Una mujer que se Que se casó joven Que fue maltratada Que trabajaba en un centro Donde rentan películas Pues yo Yo cuando Cuando nosotros La conocimos Ya cantaba Ya le gustaba mucho Cantar De hecho le gustaba Mucho cantar No sé cómo sería La cuestión de su niñez Pero me acuerdo Cuando yo la conocí Ella vendía casas Con nosotros Vendía casas Y aparte siempre Aprovechaba para grabar Uno o dos Sí Ah pues en esa parte De hecho es la que Todos conocen Ah que Jenny Rivera Antes vendía casas Pero la serie La pintan como una Pues una mujer Humilde Con un trabajo Sencillo Y Y que Y que la maltrataba El vato Y la golpeaba Y todo el pedo Pero que la morra O sea nunca se le miraba Que ella tuviera ese Como ese don por cantar Como en este caso tú Que dices desde los 14 años Ya andabas cantando O mucho Mucha raza Que desde morros Ya se les ve ¿No? Agarran ese gusto Entonces con ella Pues me saca de onda Que haya llegado tan grande Y creo que Y aparte Y creo que Empezó Empezó a cantar Ya como eso De los 20 18 O algo así ¿No? Más o menos Yo digo Pero aparte De que Jenny Se refinó mucho La verdad La verdad Yo te digo Porque yo me acuerdo Como cantaba Cuando yo lo empecé La empecé a tratar Y eso Y nada que ver Sinceramente Se refinó mucho Y empezó a cantar Muy bonito La vez que yo Volví a ver a Jenny Después de Tanto tiempo De no mirarla Ya con la fama De Jenny Rivera Yo me acuerdo Que yo estaba Con mi amigo Pepe Garza Que le mandamos Un saludo También Mi compañero Pepe Yo me acuerdo Que yo estaba En la oficina De Pepe Platicando unas cosas Con mi compa Pepe Entonces Me dice Me dice Si acaba de ir Perdón Llegó Jenny Y yo me fui A un mandado Me fui al baño La neta Lo que es la neta Me fui al baño Y pero Jenny Pero Jenny No se si por un disco Por unas cosas Con mi compa Pepe Y ya después Ya me dijo Si acaba de ir Jenny Si te hubiera tocado Saludarla A poco si Le dije Si Tengo años Que no la veo Y me acuerdo Que me dijo Pues si quieres Le hablo Para que te espere A neta Simón Y le habló Hey diva Dame chance Porque aquí está Mi compa Cachorro Y te quiere saludar Y me esperó Ahí en el Ahí en el En el estacionamiento Me esperó a que bajara Y me saludó Y me dio mucho gusto Saludarla Al que no le dio mucho gusto Fue Esteban Weiser Porque Dicen que era Medio celoso Y yo lo veía así Como que ya estaba Muy apurado Pero si se bajó Y me abrazó Praticamos un ratito Y ahora ya Volví a ver a Jenny Después de tanto Pero ya Famos Y de ahí Nos soltamos ya La relación Por el pin Era el Blackberry El pin Ah ok Ahorita mencionaste Que a ella le gustaba Mucho la canción De la vieja que cobra La puta que cobra La puta que cobra Y ella le cambió A el vato No le hace que cobre No no le cambió ella Yo le Yo Bueno Nomás me dijo ella Mándame la canción Versión Versión mujer Pero ella pues Ella la cantaba Así no aquí Un vato Un grandioso amante No le hace que cobre No le hace que Porque se dice que Ella Le gustaba contratar Strippers En Tijuana Ah cabrón Neta Se dice eso Se dice que Esa chava Creo que un novio Que tuvo Era stripper De Quintijuana Ah si Y que ella Eso es lo que se dice Tú que sabes De eso Si crees que sea una Tú crees que Jenny Rivera Si sea de esa mujer Que le puede pagar A un hombre Por Por tener intimidad O no Pues mira Yo no te puedo hablar De esa parte Si no puedo meterme Porque nunca me tocó Como conocer a Jenny En eso pues Si te digo Algo por decirte Te voy a decir una mentira Y no quiero decir mentiras Porque por ejemplo Yo siempre Vi a Jenny No te digo que yo siempre Oiga Señora Yo siempre la vi así Ya los descalabros Que de repente Llegó a tener Pues ya Yo no fui ni 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 partícipe Ni me tocó el tiempo Con ella Si pero como me dijiste Que ella es una mujer Que No Es unos huevotes Y que se sale con la suya Si 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 De que era Cabrona si Pero yo Yo me refiero Cabrona en la cuestión En la cuestión De sus metas De sus cosas Y de que las cosas Le gustaba Hacerlas O que O que se hicieran Como ella quería Pues o sea Tenía esos pinches Esos ovarios De que Así Así quiero Y así Y luego también Era como bien Como te digo Como autoritaria Se puede decir Ajá Pero también Ya ves que Tiene un video Sexual ella Ajá Y no Yo no lo he visto Fíjate Si no Yo tampoco Bueno si Si sé que Hay un video Pero no es como Que me engrane Bien duro Si Pero si Iba a decir la gente Ah no mames No lo he visto Pero no lo he visto Porque no sé No pues Si menos Menos ahora Que ya no está En este plano La señora Pero Pero no Ni cuando estaba Pues yo Acuerdo que decían Y dije No Se me hace gacho Bueno Hay un video en YouTube Que se lo ponen En un Se lo ponen En una pantalla Y Jenny Rivera Lo ve Y luego Dice ¿Qué? Yo también cojo O sea Le valió madre Y siguió el concierto Y luego Quitaron eso Entonces O sea Esa madre Pues no sé O sea Es de admirarse O sea Que no haya sido Como que Ay O sea Es como que Haya tomado una actitud De depresión Ay un video mío No Esa chava Le valió madre Y ¿Qué? Yo también cojo Cabrones Te voy a comentar Algo Algo que De respeto Para ella Y eso Le encantaba La raza No de eso Hijo de su madre Yo te voy a comentar Algo que Yo me acuerdo Que Jenny Al Ya al último De su carrera Me decía Me decía Mi hijo Fíjate Nunca quieras hacer Quieras hacer Mala publicidad O publicidad Con algo que no sea Tu música Me decía Nunca Quieras hacer Ese tipo de cosas Porque no te imaginas Me decía Porque no te imaginas Que caro se paga después Así me decía ella Nunca Siempre que la gente Si la gente te conoce Que te conozca por tu música Porque cantas chingón Porque compones chingón Pero nunca te pongas O que te Que te Convenzan de hacer fama Con pendejadas Dices con otras cosas Porque no sabes Cómo se paga Me dijo Pues sí Sí cierto Y no sé No sé si sabías tú Bueno Ñurca Ñurca Marcos Ella es famosa Por hacer esas cosas O sea Es todo lo contrario Bueno Lo que dice Jenny Rivera Es Ñurca casi casi Sí Al revés Ñurca en alguna ocasión Criticó a Jenny Rivera Porque Jenny Rivera Estaba Como haciendo Haciendo como Como imitando Una tebolera En un tubo Pero o sea Nomás la Jenny Estaba como Como jugando Había un tubo ahí Jenny Rivera Estaba nomás jugando Y Ñurca Le dijo Creo que fue en el programa Hoy No recuerdo Pero Le dice Ay mamita Tú que tienes un cuerpo De ballena Que le dijo No andes Este Queriendo Queriendo hacer la chistosa Le faltas al respeto A mis amigas Teiboleras Le dijo que era una ballena Y entonces Jenny Rivera Contestó Dijo No O sea Contestó Inteligentemente No pues Yo es una Dijo Le preguntaron ¿Qué opinas De lo que dijo Ñurca De ti Que tienes el cuerpo De ballena Y no sé qué tanto No es una persona Que yo he admirado Desde hace mucho tiempo Y no por ese comentario Yo le voy a perder Su admiración Ay La neta Y Niurca Es todo lo contrario No Niurca O sea Por eso dijo Jenny Rivera Que te conozcan Por tu música ¿Sabes que una vez Niurca es famosa Por los escándalos Una vez me comentó A mí un 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 Reportero En Cuando fui a hacer El video Del Correo del Chapo ¿Dónde fue? Suelta la sopa Suelta la sopa Bueno era de Un reportero Bueno allá En Colorado Me acuerdo que me comentó Que para ellos Como reporteros Entrevistar a Niurca Era como algo Bien perro Bien chingón Porque ya sabían Que se iban a traer Una nota Y que iba a ser Bien aplaudida Por el público Y por los jefes Entonces nosotros A lo mejor De lo que hace Niurca Artísticamente No sabemos mucho Pero nosotros Cuando sabemos Que va a estar Niurca Marcos Es como que vamos Y Ya sabemos Que nos vamos A traer La noticia Del día O la noticia Del mes O sea Porque va a decir Chingaderas O va a decir Cosas de alguien O alguna cosa Si es como Para los Para los Para los reporteros Es como algo Que me dio un chingazo Como sangrita Para Chiqui Drácula Si no Que me escupa A mi también Esa vieja Hacía mucho eso Escupía reporteros Y les pegaba Y todo Y se echaba enemigos De De todo Lo que Lo que Dejara dinero Oye es como No sé La miré El otro día También se fue Con el escorpión Dorado Se subió al volante Con el escorpión Dorado La ñurca Y la ñurca Le puso acá Las teclas Y el escorpión Le hizo así Pero no le tentó Y dice Ya ves Se aculó este wey No me quiso agarrar Ya Y dice Y dice No pues Como Que no Pero o sea No Dice no Se aculó este cabrón No me quiso agarrar Ahorita Me mencionaste Lo del Tu amigo El reportero Lo que Te dijeron De ñurca Pero me habías Contado Ahorita que te canté La canción De suelta la sopa Me habías comentado Que tú tuviste un problema Con suelta la sopa En alguna ocasión Tuve una bronca Y esa ¿Por qué fue? A ver Que algo de Chapo Guzmán Sí Tuve una bronca Porque Porque a mí me preguntaron Me preguntaron Que si alguna vez Había visto Al Chapo Guzmán Entonces yo contesté Que sí Que alguna vez Me había tocado Incluso no nomás verlo Sino estrechar su mano Y Y me dijeron Pero Pero cómo ¿Por qué? Pues cómo ¿Por qué? Porque pues si llega una persona Y más siendo El Chapo Guzmán Y te estrecha la mano No lo vas a dejar Con la mano estirada Y aparte pues Eh Pues es muy común Cuando tú vas a las A las A las fiestas Que llegan personajes De esa De esa magnitud Y Y son a todísima madre Porque llegan saludando O sea Tienen esa Esa educación Pues No te puedo decir tampoco Como te dije Aquella vez que Todos los días lo veía O algo Sí me tocó No sé Un par de veces ahí ¿En la fiesta o qué? Sí En una En un evento Entonces Pues Como que Manipularon Un poquito La información Porque Yo no dije Dónde Entonces Entonces Ellos se les hizo Muy fácil Pues Ponerle que En Durango No sé dónde Entonces A mí sí Se me llamó La atención Pues por esa parte Me dijeron Eh Pues ando diciendo Que Saludo al viejo Y en tal parte Y eso Cómo se le ocurre Decir eso Pero o sea Me estaban metiendo En un problema Porque aparte De que yo No dije Dónde Lo saludé Porque La verdad Ni me acordaba Dónde fue el evento Dónde fue la fiesta Entonces ellos Como para llenar la nota Pues nomás decir Ah El cachorro dijo Que saludó al chapo En la sierra de Durango Te imaginas O sea Es como ya Para ellos Es como Ey cabrón Qué pedo Porque pues Estás diciendo Dónde está O dónde lo viste O O de alguna manera Dando una coordenada Entonces Ellos para llenar la nota Se les hace fácil Más redondearla Con cosas que a ellos Se les ocurren Pero no se dan cuenta Que te pueden meter En un pedón Y si te metieron En una bronca No tanto una bronca Pero sí Sí me hicieron el comentario Sí me hicieron el comentario En Culiacán Pues no Pues que Cómo se le ocurre Decir dónde Pues no Y en ningún momento Dije cuál fue Porque ni me acuerdo Dónde fue el evento Sinceramente Y ahorita hablando De narcos Por ejemplo El Chapo Guzmán Y eso Y que hablamos De Yeni Rivera Porque se decía Que Yeni Rivera Había salido de pleito Con algunos narcos Y que por eso Pues le tomaron En la avioneta Eso es lo que la gente Sí 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 yo he escuchado Esa Esa hipótesis Que de repente La gente La gente comenta Pero La verdad Yo 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 no lo creo Yo no lo creo Yo no lo creo Que haya sido posible Eso Sinceramente Pues todo puede pasar Dicen en la vida Pero yo no Yo no creo Pues yo Yo no puedo creer Pues que haya sido posible Eso Pues como que Tumbaron el avión No sé qué he escuchado Que dicen Unos misiles Y cosas así Y a mí se me hace Medio mamón Sí Bueno Nosotros lo que escuchamos Lo que vemos en internet Lo que sale En las noticias Y ahorita que mencionaste Pepe Garza Pepe Garza Subió a su canal Un Una entrevista Que le hizo Yeni Rivera No sé si la viste Que Pepe Garza dijo Ah sí sí Dijo Aquí tengo unas Una entrevista Que le hizo Yeni Rivera Nunca la había sacado Hasta ahorita Y Es de que le dijo Yeni Rivera No Que me Me tienen amenazada Y que Que me dijeron Que no fuera a tocar A tal lugar Si es cierto eso No la verdad No sé Pero siempre Siempre te puede pasar eso Compa Siempre te puede pasar eso Siempre puede pasar En redes sociales A mí Muchas veces me han dicho Que no vengas a tal parte Porque te beba la chingada Que Que vamos a hacerte esto Que vamos a hacerte lo otro O sea Siempre te puede pasar Nomás que Yo siempre He tenido como una Pues como Como la idea De que la gente Que realmente Trae pedos contigo Trae broncas contigo Pura madre Te pone sobre aviso Pues Yo Yo siento Yo siento Que la persona Que realmente Trae una afrenta contigo No te va a decir No vengas para acá Porque te voy a matar En tal parte Pues simplemente Llegas y te lleva la chingada Pues Pero no te va a andar diciendo No vengas Porque entonces Pues La La amenaza carece De veracidad Pues Digo yo Porque pues Yo me pongo Como si yo fuera sicario Y quiero chingarme un cabrón Pues no le voy a dar Pero ni por aquí Las coordenadas De donde lo voy a chingar O algo Simplemente voy Y le hago campaña Y bola de un cuco Y mole doña María Pues sí ¿Y a ti te han amenazado Alguna vez? No un chingo de veces Compa Pues nomás Métase en mis redes sociales Y vea Que no vengas para acá Que no vengas para allá No pero pues Ya lo veo como el pan Sí pero alguna amenaza Una amenaza directa Que a tu teléfono O algo así No No nunca Nunca he tenido yo Amenazas así directas Broncas Alguna vez Yo me acuerdo En mis inicios Una persona Pero pues no era No era alguien muy fuerte Pero sí era Una persona Que me contrató Y como tardó Y como tardó ratito Para contratarme Porque pues gracias a Dios Andábamos chambeando Ya cuando me tuvo en la fiesta Sí se me puso bien bravo Y me dijo Ay usted La hace de muy cabrón O qué Que anda muy ocupado No le digo No le hago muy cabrón viejo Pero ocupado Sí ando le digo Así como me imagino Que usted tiene también Sus cosas que hacer No dice pues Es que a mí no me gusta Batallar cuando quiero Encontrar a alguien O sea que usted Andaba buscando O qué Pues da de cuenta Como que llamó A donde me contrataban En ese tiempo Y como Yo me imagino Que le hicieron Dar dos o tres vueltas Para la contratación Lo que es muy normal Pues Pero yo pienso Que se estuvo guardando Se estuvo guardando Hasta que Eran 15 años de su hija Pues eran los 15 años De su hija Y me acuerdo Que ahí Ya cuando terminó El evento Me la dejó ir La amenaza Aunque usted La hace verga Sí así Cállese Y ya Y estaba un güey Ahí por un lado de él Que era con el que Me entendí yo Desde que llegamos Y yo pues Al modo no Esperando que el güey Pues cálmese Patrón hombre Pues el muchacho ¿Qué? No Pues no le decía nada Pues Y ya pues Me dijo Mire Ahí le va su dinero Y lo quiero En 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 media hora Lo quiero en mi casa Porque me va a seguir Cantando ahí Pero Me dijo Lo voy a dejar ir Y a lo mejor Usted no va a ir Pero si usted no va Y un día Lo encuentro por ahí Lo voy a matar Me dijo Ingazo Madre ¿Y cuánto ¿Cuánto te pagó Ese día? No Pues no me acuerdo No me acuerdo Exactamente cuánto era Pero pues Sí me pagó Y todo pues ¿Y cuánto andabas Pero ya después Yo dije no Qué güey Ir a la verga Dije con todo respeto ¿Hace cuánto fue Para empezar? No Pues te le estoy hablando De unos Veinte años Con favor ¿Y era tu época dorada? No andaba tan fuerte Y sí Pero ¿Cuánto puede haber sido Unos Veinte mil pesos Veinticinco mil pesos O bueno Ponle unos Treinta Treinta y siete mil pesos Eso es lo que cobrabas En aquel entonces Por decirte una cantidad No me acuerdo exactamente Pero por decirte Pues no era muchísimo dinero Pero pues sí Era mi Felicita Para la papa Sí ¿Cómo no? Y no Qué verga Si iba a ir No dije ni madre Me fui al menudo Mejor en Culiacán ¿Y no fuiste? Me fui al menudo en Culiacán Pero como pasan las cosas No Como pasan las cosas Cuando me fui al menudo Que va llegando el güey Que estaba a un lado Con el que me entendí Ingato Hijo de su puta madre Dije con que no venga Este amigo loco ¿Y el gato ese era famoso? ¿El que te dijo eso? No Era un malandro normal No pero sí se oía Que tenía feria así Y que estaba pesadillo en Culiacán Y pues Y ya pues Cuando se bajó el güey Dije hijo de su puta madre Cuando se baja el amigo También pues ni pedo Ya pues nos alistamos Por cualquier cosa Y ya nomás se baja él Y me dijo Oye qué rollo Dice No voy para allá No Que voy a andar yendo Viejo Le dije Si el amigo anda mal Le digo Usted se dio cuenta Que anda mal Le digo La neta O sea Fíjese nomás O sea Por lo que se agüitó Porque habló dos o tres veces Le digo No Dice Pero sabe que Sabe que Que pedo Sabe que usted la regó Me dijo a mí El güey Y le dije Yo por qué la regué Porque cuando le estaba diciendo eso Él a usted Usted no le bajaba la mirada Ah que verga Le digo Entonces tenía que Besarle las patas O qué chingados No Dice Pero pues A nosotros Cuando nos dice algo Nosotros lo que hacen Nah Pues esos son ustedes Porque ustedes trabajan para él Él les paga De alguna manera Pues tienen que Hacerle la barba Pero pues yo por qué Le digo Yo pues nomás fui a chambear Yo nomás fui a chambear Y era mi chamba Y hice mi chamba Como debía ser No Pero es que A la otra que lo contraté No se le quede viendo así A la otra voy verga Le dije Oye Hace 20 años ¿Qué edad tenías? Uh no Güey Ya valió más No No pues Hace 20 años 22 años Viejo 21 años Tienes 42 Tienes 42 Uff Qué rechengado Sí Bueno ahorita Estoy destapando Una botella de vino Que nos patrocinó el hotel Me regalaron ¿Y qué tal está el vino? Está bueno Ya estoy hasta la madre Casi no me gusta el vino Pero pues Como esta es gratis Es patrocinado Es cortesía el hotel Y yo Y gratis Te apuñaladas Dijo un güey Oye Y Esa vez es la que me ha tocado Así como algo más fuerte ¿Y cuánto fue lo que tú Llegaste a cobrar? En tu época dorada Así Lo que más llegaste a decir Yo cobro tanto a la verga Ya nos dijiste Que cuánto cobras por el corrido Ahora dinos cuánto Cobras por presentación En tus buenos momentos No pues La neta La neta La neta No es por No es por madrearme Ni nada Pero yo siento que Cobro mejor hoy Que cuando Que en aquellos tiempos A lo mejor Por Porque nunca fui Porque nunca fui yo Porque siempre andaba Con alguna compañía Y cobraban por mí O algo Pero yo te puedo decir Que ahora Bendito sea Dios Me ha ido mejor Que en aquellos tiempos Pero siempre Gracias a Dios Siempre me he mantenido De mi trabajo Y siempre me he ido bien ¿Para qué voy a decir que no? Y no se puede decir la cantidad De antes La actual no Esa sí te la paso Pero la de antes ¿Para qué? La de antes Bueno pues Ponle que ¿Qué te puedo decir? Antes son unos 10 mil dólares Porque siempre hemos Comprado en dólares Los del regional mexicano No sé por qué chingados Pero siempre hemos Cobrado en dólares Y hay veces que Hay gente que dice Pero en México Sí Ok ¿Cuál es la diferencia De cobrar aquí Y cobrar en Estados Unidos? Yo no sé compa ¿Por qué? ¿Por qué ha sido? Porque hasta Hasta para mí Era motivo de asombro En algún tiempo De decir Bueno ¿Por qué chingados Los regional mexicanos Los artistas Nosotros cobramos En dólares? ¿Por qué siempre? ¿Por qué cobramos? Hasta para mí Era motivo de asombro Pero no sé Nos acostumbramos Así desde el principio Siempre por ejemplo Que alguien quiere una privada Ey soy 10 mil dólares Son 15 mil dólares Ah 20 mil dólares Bueno yo tengo un amigo Que se llama Ricardo Morales Tocaba en un grupo Que se llamaba Rebeldía Ajá Ah el grupo Rebeldía El grupo Rebeldía Hijo de los rebeldes Ajá No rebeldes No rebeldes Entonces él cuando Tocaba en Rebeldía Me decía No pues aquí Nunca me dijo Cuánto cobraban Pero un ejemplo Así me dijo No pues imagínate wey Si aquí cobramos Por ejemplo 50 mil pesos El show Allá cobramos 5 mil dólares O sea como que Lo redondeaban En Estados Unidos Si cobramos 5 mil Hasta 7 mil O sea si aquí Cobramos 100 mil pesos Allá son 10 mil dólares O 15 mil Le subía Entonces no O sea nunca No me decía Que cobraban lo mismo Que en México No y aparte O sea Son los 15 mil dólares Más aparte Los aviones Dice Los aviones y todo O sea allá Allá la raza si paga Allá no andan llorando Como aquí Entonces que pendejo Yo Eso es lo que Es lo que él me dijo Inclusive lo llegué a escuchar También con grupos De otro género Gente del rock Me dijo lo mismo No wey Allá se cobra Chido Aquí la gente no paga Pero allá si Allá en dólares Yo como te dije Hace rato Yo tal vez antes Pues es que yo Yo te puedo decir Que ahorita Yo hasta ahorita En este punto de mi vida Yo soy el que está empezando A manejar Su carrera Porque antes siempre Anduve que con una compañía Que con una disquera Que con otra Pero ahora Yo soy el que está manejando Mi carrera Mis fechas Mis presentaciones En mi compañía Que es aquí Madel Records Madel Music ¿Es Madel Records O Madel Music? No Madel Music Ok Entonces ahora si Yo tengo mi Mi precio Yo hago valer mi precio Tanto en Estados Unidos Como en México En Estados Unidos Cobro tanto En México Nomás lo convierto en pesos Y la gente que quiere Ahí vamos Y la gente que no quiere Pues muchas gracias Y ahí Ahí luego Vamos Cuando se pueda Pero yo No ando como de que No pues es que Alguna ocasión Un artista amigo mío Que no voy a decir el nombre Por Por Pues por respeto ¿No? A lo que él cobra Y a Y a Y a su persona Pero alguna vez Me recomendó con alguien En unos jaripeos Para el El rumbo de Nayarit Y me acuerdo que Hablé con él Y me dijo Oiga lo recomendó Fulano artista Que hace un buen show Ah ya está ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cobra? No pues Le cobro tanto Me dijo Hombre viejo Me dijo De neta O estaba jugando No Eso es mi precio No pues yo pensaba Que me iba a cobrar Como él Ah no viejo Le dije yo Tengo mi precio No sé cuánto le cobra a él Pero pues Yo tengo mi precio Si él le cobra más barato Pues qué chingón Pero ese es mi precio Y ni me diga Y ni me diga cuánto cobra él Pues cada quien Tiene su precio Pero así como de que Yo no ando así como de que Bueno viejo Vamos a bajarle poquito Para ello no O sea Gracias a Dios Gracias a mi Dios bendito Puedo hacer otras cosas Gracias a Dios También escribo De donde también Puede salir para la papa Y no tiene uno Que andar yendo a trabajar Como cinchado Pero y si te sale al revés De que veas Que otro güey Le están pagando más No te da como ese tipo de celo Como decir Ah no no Cambiando de pirón Te cobro más ¿No? No no O sea No regatas Pero tampoco le subes No 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 Pero tú ¿Tú qué tipo de persona Te consideras? ¿Te consideras Así como Ambicioso por el dinero En ese aspecto? No Compra Y a mí la neta Yo soy una de las personas Que te puedo decir sinceramente Yo soy bien aventurero güey Yo soy una de las personas Que a mí la neta El dinero Compuse un corrido Que no me apasiona el dinero Lo que llega Me lo gasto Mi tiendita ahorita vende Más que el mercado de abasto Porque yo soy así güey El dinero yo lo veo siempre Nomás como algo material Como algo Y ni siquiera como Como se dice la palabra Material Como siempre lo decimos Sino como material Como si fuera un ladrillo pues Que un ladrillo Que lo ocupas Para hacer una pared O muchos ladrillos Los ocupas Para hacer una pared Pero así yo lo veo así güey Yo igual Me llegan veinte mil dólares Me los chingo Y ahí mañana Vemos a ver qué pedo Yo soy bien aventurero Esa madre Fíjate que yo soy así güey Yo también soy aventurero En ese aspecto Yo te puedo tener en el banco Bien de banco machín Cientos de miles de pesos Y todo Y luego después te puedo tener Cinco mil pesos Dos mil barros Mándeme Mándeme Me pasa seguido güey Ese es aventurero güey Sí Pero está bien perro güey Te voy a decir por qué Porque tienes la seguridad De que te vas a alivianar Sí claro De que te vas a componer O sea si Si tú supieras que eres un Un güey Un tontón Dices tú No a la verga No me lo gasto Pues vale madre Pero como sabes que tienes La capacidad De reivindicarte Y de De hacer otra vez tu feria Pues te da Te da como la La seguridad de chingártelo Y luego vuelves a ser rico Sí vuelves a ser rico Qué perro Soy rico otra vez Y es que la sensación Que se siente esa De que no tienes ni madre güey Y de repente vuelves a tener Un putazo de feria A bien perro esa madre Sí Recomendado Y luego también llega Eso de estar Checando todo el tiempo A ver si ya depositaron Sí O sea llegamos a ese punto O sea de que estás Checando todo el tiempo Y no cayó No cayó No cayó el dinero Sí güey Y sí yo Yo recuerdo Yo me ha pasado Ya no Pero sí hubo un tiempo En el que sí estuve así güey Estuve checando Cada pinche hora güey A ver si me llegaba la lana O a veces tenía lana O yo tenía lana ahí Para poder vivir bien Pero aún así estaba desesperado Porque me pagaban otra lana Y así somos Como dices tú Así es la gente Que es como dices tú Aventurera Pero porque será que A veces Hasta Hasta andar presionado Nos llega a gustar güey Yo tenía un Yo tengo Tengo un tío Que en hace algún tiempo Se dedicaba a las A las malandrinadas ¿No? No sé quién Porque Uff Va a decir Ah que buena promoción Cabrón Yo me acuerdo que Yo lo veía Mortificado Yo lo veía presionado Porque pues Tenía que llegar un viaje Y tenía que llegar esto Y Y yo lo veía bien Pero lo veía sudando En un lugar donde No tenía que sudar Mándeme En un lugar donde No tenía que sudar Güey Yo lo veía sudando Yo lo veía mortificado Y entonces le dije Le dije Tío Usted ya tiene Para no chambear Para no chambear Digo Para no chambear Sin querer Para no trabajar Ligo El resto de su vida Usted ya puede vivir Bien a gusto Con lo que tiene Ligo Pero por qué Quiere seguir empeñado Si lo veo sufriendo Una pinche diabetes Le va a pegar Raro ¿Sabes qué son? Y no me dijo La neta Me encanta esa madre Me encanta sentir Que me anda llevando La chingada Y que no sé No puedo vivir sin eso Me dijo Le dije Pero así Así con esa preocupación Y de que Esa exasperación Ese pinche Pinche sudor helado Me encanta Me encanta Ya he andado tranquilo Me he ido a Cancún A relajarme Y no hay lo que hacer Me encanta vivir así Ah bueno Pues sígale chingándole Y ahorita que Ahorita que me estás mencionando Lo de Chapo Guzmán De que lo saludaste Y todo en una fiesta Tú hiciste un corrido Para él Que se llama Corrido para Joaquín Un corrido para Joaquín Uh no Es una muy buena aventura A ver que Pasó algo malo Algo bueno Yo hice un corrido Compa Se llama Un corrido para Joaquín Yo lo hice Desde las Doce de la noche No pude dormir Toda la noche Toda la noche No pude dormir A las nueve de la mañana Terminé el corrido Me acosté un ratito Y como a las doce Una de la tarde Me levanté a A Pues a registrarlo Con la guitarra Pues Lo grabé Lo subí En un video En mi canal De youtube Y a la gente Le encantó A la gente Le fascinó Inmediatamente Se tuvo el millón De vistas en caliente Así nomás Con mi guitarrita Y yo dije Pues vamos a Vamos a grabarlo Lo grabamos Fue muy aplaudido Por la familia De De Don Joaquín Emma Coronel Lo publicó En sus cuentas Y Puso Expreso palabras Muy bonitas Hacia mi persona Entonces Pues El corrido Estaba autorizado Entonces Me fui Yo dije Voy a hacer un video Voy a hacer un video Pero se me antojó Como cosas Que se te antojan A ti Cosas que Obstentas hacer Que a veces No mides El pinche peligro Lo quiero hacer Pero lo quiero hacer Allá en En la cárcel Donde está Donde estaba Un Joaquín Dije Y pues Le hablé A un A A Miguel De León La persona Que me hace Los videos En Estados Unidos Y le dije Compa Vamos a hacer esto Esto y esto Que van a jalar O no No Vámonos Vámonos Como chingado No Pues a mi me gusta Los retos Y aparte va a estar Bien machín Dice bien emocionante Y que no sé qué Estar ahí Vámonos pues Y Y cuando Nos fuimos Y todo Llegamos a Se llama Florence Florence Colorado Ese mismo reportero Que me platicó De lo que te dije Hace rato De New York Marcos Me dijo Y que vienen a hacer Y como se llama el reportero No me acuerdo el nombre Pero Pero Me dijo Que vienen a hacer Y ya pues Le dijimos Lo que Lo que veníamos a hacer Vamos a grabar En la prisión Ahí de donde está El chapo Y la chingada Y me dijo Pero el chapo Que no está en Nueva York No Ya lo cambiaron A otra La de X Creo que se llama Florence Y entonces Pero querían grabar Adentro de las celdas O nada más por fuera Íbamos a llegar Hasta donde Nosotros íbamos Así como De aventura A ver qué chingado Se nos permitía hacer Y qué no Ah órale Pásale muchachos Y me dice Trae el portón Y dice Dice el compa Sabes Sabes que nosotros Vivimos aquí Y como reporteros Y como reporteros No No nos animamos A hacer lo que van a hacer ustedes Está cabrón Dicen No creo que es tan fácil Porque Es una prisión Tan cuidada Y que los guardian Los guardias Están tan No sé Tan Así como Aislados Que cualquier cosa Lo miran así Ustedes se van a dar cuenta Pero nomás quiero que sepan Ustedes Qué es lo que van a hacer Y alguien No pues sí Venimos bien seguros Y la chingada Pero ni madre Ya cuando dijeron así Como que Ay güey A poco sí Ya pues Nos fuimos El camarógrafo y yo Para allá Para Florence, Colorado Desde que íbamos al lugar Eh Se sentía como algo 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 así como Como un 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 ambiente Tenso Cuando llegamos Al lugar Donde estaba Donde está la prisión Se sentía Un ambiente Tenso Porque nosotros Fuimos con Fuimos a Donde estaba la puerta Del lugar Donde estaba la puerta De la prisión Y Nosotros Le preguntamos A los guardias Que si nos daban Chance de grabar Un Un en vivo Y nos dijeron que no Pero de una manera Cabrona No, no, no No se puede Gringos Sí, gringos Y Es como circulando Pues en el idioma Pues Miguel le entiende Yo no le entiendo A mi madre Pero como que No No se miraban Sí, sí No No tajantemente Pero vamos Vamos, vamos Así como que Y ya pues Pero pues yo ya 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 andamos Ya picados De hacer el proyecto Pues Y ya que vamos a hacer esto Vamos a empezar a grabar Vamos a empezar a grabar Miguel Tú me grabas Le digo Pues Si nos Echan Si nos echan Las patrullas Porque no puedes grabar Ni ahí Ni Ni afuerita Ni enfrente O sea Tú dijeras Pues es un Es un lugar público ¿Verdad? Pues a lo mejor puedo grabar Aunque no esté adentro Pero no No puedes En caliente Te mandan Las patrullas Entonces pues ya Preparamos todo Y empezamos a A grabar Pero en caliente Grabamos en un punto Grabamos en otro Y al tercer punto Cuando empezamos a grabar Pues le dije Miguel Ya Ya no podemos seguir Ando más Porque ya está La gente bien arisca Aquí se nota Y pues cuando empezamos Cuando empezamos a grabar El tercero Pues ya me dijo Miguel Ya tengo todo lo que quería Me dijo Vámonos Y ya pues nos fuimos Pero ya cuando nos venimos Nos están siguiendo Dos patrullas motorizadas Dos patrullas pues Inga tu madre Dije yo Yo ya sabía el riesgo No se lo comenté a Miguel No se lo comenté a Miguel Porque yo dije No va a hacer las cosas a gusto Pero Ya pues Nos siguieron las patrullas Nos siguieron Y ahí está en el video Cuando nos van siguiendo Las dos patrullas motorizadas Nos van siguiendo Todo el camino Nos siguieron Cuando llegamos al Al pueblito más cercano Que estaba ahí Dije yo a Miguel Miguel Vamos a ver si Si nos paran Le dije Pues a vos que te vas a parar Le dije Y pues ni pedo Le digo Pero yo te voy a decir una cosa Y te lo voy a decir Desde ahorita Si me piden Mi Mi identificación Le digo Y ponen mi nombre Lo googlean Como decimos En el otro lado O lo ponen en google Pues Ahí vamos a Va a tronar la puerca El rabo Le dije Pero por qué compa Cuéntale el chapo Y todo Porque en cuanto En cuanto tú le pones Mi nombre En este momento Porque el corrido Fue muy viral En este momento Le pones mi nombre En google Lo primero que aparece Es el chapo Le dije Entonces Agárrese Que verga Y si por qué No me dijiste antes Porque no ibas a venir De chingadera compa Que las patrullas No nos pararon Las patrullas se regresaron Nomás lo que querían Era que nos saliéramos De ahí Pero no nos pararon No sé No te puedo decir Porque nos tuvieron miedo Pero a lo mejor También dijeron No pues Vale más mejor Para que chingadera Como que se dieron cuenta Que lo que estaban haciendo Estaban grabando Un video musical Pero por ejemplo ¿Y tú qué opinas Que esté tan cuidado Ese eso? ¿Crees que sea necesario O ya se pasan de lanza? No pues yo pienso que Está bien Está bien cabrón ahí compa Porque la neta Es una parte Bien aislada La neta O sea es algo que Es como cuando Te lastimas los oídos Y se oye así como Así se oye En esa parte Es como algo bien Bien serio ¿Tú crees Que sea posible Que puedan organizar Un rescate Para el Chapo Guzmán En esa parte? Porque por ejemplo Yo Yo miraba las noticias Cuando decían Que trasladaban A Joaquín Desde Donde estaba en Nueva York A las audiencias Veas que lo sacaban Y cuando lo sacaban Tenían que ir Como cinco camionetas Y mandaban a cerrar Las calles Y todo Todo eso Porque pensaban Que podía haber Un rescate Hacia él ¿Tú crees Que sea posible Que en Estados Unidos Puedan hacer un rescate? A como yo Lo sentí ahí A como yo Lo sentí ahí Está cabrón Está cabrón Porque Si nosotros Nomás anduvimos ahí Se puede decir Turisteando Y nos interceptó La policía Yo a como lo veo Está cabrón Pero pues Cosas Cosas más Más cabronas Se ha aventado Don Joaquín Ya digo Pero si crees O la ves muy difícil La verdad La veo difícil Pero no imposible La neta Un buen contacto Con Paguzgrin Puede cambiar Muchas cosas Un buen contacto Y de que el señor Tiene que tener Los contactos Eso Un buen contacto Puede cambiar Muchas cosas Por así Por así decirte Por volar En la imaginación Pero que tuviera Un contacto Cabrón Con alguien De peso Y dijera Bueno pues Vamos a A ver qué rollo Vamos a darle Chancita Cambia totalmente Las cosas Te imaginas Si el viejón Hizo cosas en Colombia Hizo cosas en muchas partes Diferentes Diferentes países Entonces Un contacto Que el viejón Por ahí Tenga guardado Que ni se acuerda O algo Y tú crees Que lo regresen a México Para que sea Juzgado aquí Es lo que se dice Que lo debían haber Juzgado aquí en México Y que probablemente Lo vayan a regresar Nada más para eso Para juzgarlo aquí Y luego lo regresan Pero dicen que estando aquí Se va a pelar Pues es que automáticamente Automáticamente saben Saben que Ya pisando tierra mexicana Pues te fuiste Horcón del medio Se va el viejo Te digo No porque no No porque Dude Que si dudo un poquito De las leyes mexicanas Pero No pues aquí Y la serie El Chapo la viste No tampoco ¿Cómo está eso Mario Que no ves esas cosas? No wey no no Casi no veo Pues cabrón Mira no viste la serie No viste la serie Del Chapo Guzmán No viste la de ella Ni Rivera No Es que si no pues No voy a escribir Tengo que escribir un chingo No viste la de Tito Torvino Si salió serio o no 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 creo No he escuchado Ni el ruido De la de Tito Tito también era camarada A mí ¿Qué pasó con la serie De Valentina Elizalde? ¿Si la van a sacar? Ya me perdí ahí Ya me perdí ahí De Si la van a sacar No la van a sacar Porque Ya ves que había broncas Con lo del Tano Elizalde Y eso Pero supuestamente A Tano no le podían Va a estar perra esa madre No le podían decir Que no le hiciera Porque Tano iba a ser una Se puede decir Que un documental Desde su perspectiva Entonces A lo mejor Te pueden decir No no toques esto Porque no tienen los derechos Pero tú puedes hacer algo Desde tu perspectiva Pues Yo te comenté El otro día Que Pues que chingón Que se pusieran de acuerdo Porque la neta Lo quieran O no lo quieran La persona Que más sabe De qué pasó En la carrera En la carrera De Valentín Pues es el Tano Es el que andaba con él A todas horas Entonces Ojalá y se pusieran de acuerdo Porque pues la neta Es algo que a la gente Le gustaría ver Pues Y Te dije también Por supuesto Que la familia de él Debe de saber Qué pasó con Valentín Chiquillo De Morrillo Y eso Pero Desgraciadamente Somos morbosos Y nos interesa saber Qué pasó En En lo del Del rollo ahí Pues en la bronca Qué pasó en Reynosa Si hubo algo Entonces Eso Nadie puede tener más detalles Que Tano Elizalde Pues Entonces Si no se hace Si no se hace esa serie Con la colaboración De Tano Elizalde No digo que no va a tener chiste Pero nos van a privar De De algo que puede ser Más Un contenido Más completo Pues Eso es a lo que voy yo Si Oye Ahorita me hiciste un comentario Dijiste Mayito Dijiste un comentario Algo de Mayito No No pues Es que Mayito Así Mayito dice Mi chiquitito Ah ok Bueno yo no lo conozco a él No sé quién es Yo pienso que es tu hijo No sé Ay juzgú Pero es que tú dices mucho Mayito Y luego Marito Ah bueno Marito Si es mi hijo ¿Cuántos hijos tienes tú? Tres Tienes a Mario Mario Max Es Mario Junior El que canta Es cantante El mayor de mis hijos Ok Luego está el otro güerito Ese si lo conozco Si el ángel Que es fanático del Woodry Y el Maximiliano ¿Te acuerdas cuando fuiste a Mexicali? Si me lo llevé ¿Cómo se llama tu hijo el güerito? Ángel Ángel Ahí es la casa que te dijo Si si conocía todo Si el vato ya se la sabía Entonces y el otro ¿Cuántos años tienes el último que me mencionaste? El ángel 14 años 14 El ángel No pero el otro Es Mario Ángel Maximiliano 17 Y Marito 21 Ese yo no lo conozco a Mats va Max no te ha tocado verlo No no lo he visto No te ha tocado verlo Pero si ya voy a cumplir los 18 también Ándale Sí Ok entonces Mayito ¿Quién es él? ¿Es tu amigo? Porque yo he visto un niño Es un niño Que sale contigo Y sale en el video de los Minions Con un rechón No pero no es un niño güey Es un enanito Un chaparrito Porque la gente pensaba que era un niño Y pues ese video de los Minions Causa de que salió Mayito Me lo No me lo querían Me lo censuraban en muchas partes Pues porque ¿Cómo es posible que pongan niños Sicarios ahí La chingada Pero pues ya después Yo le decía a Mayito No mames cabrón Hazme un paro güey Pues diles Cabrón pues ya tengo pelos ¿Cuál? Tengo 30 años A la chingada Tiene 30 ¿En cuánto? ¿Cuántos años anda Mayito ahorita? Yo creo que tiene Por ahí 30 35 años Pero si es una persona Es un Pues no sé cómo chingado sería Para no decir enanito Pero pues es una persona chiquita Mayito Fue muy famoso Saltó a la fama Porque yo lo empecé a subir En mis videos Él Él a veces como que se agüita Porque yo digo esto Pero es la neta Pues sinceramente Tengo un canal Casi con Con medio millón De suscriptores Y la raza que tengo ahí La neta No es por nada Pero es bien a toda madre Pues yo pongo a alguien A un morro o algo Y en caliente Se hace famoso Pues en caliente Empieza la gente a buscarlo O a comentarme De que Sigue subiendo a él Y la chingada Entonces En ese tiempo Hace algún tiempo Yo empecé a subir a Mayito Pues Empecé a cotorrer con él Lo subía Y la gente empezó A identificarse mucho Con Se puede decir que con Con el cotorreo del cachorro Y el Mayito Pues Entonces Ahí empezó ya a ser Mayito Porque Él se llama Sahit Mora Pero yo lo Yo le Le puse un Un seudónimo Porque se iba Se iba a hacer una Una Estil obra de teatro En un nightclub Que estábamos planeando Yo y un camaradillo Donde había otro 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 muchacho También chaparrito Que iba a ser el chapito Y Mayito Iba a ser Iba a ser el Mayito Pues A de cuenta Como emulando A los dos señores Al chapo y al mayo Pero en chiquitos Pues Entonces Y Y yo le dije Mayito Pero tú te llamas ¿Cómo te llamas? No pues Ah bueno Pero pues Vamos a ponerte Mayito Para que Para que quede el pedo Y no pues De ahí Mayito Mayito Y lo empecé a subir A mis redes Y la chingada Se hizo famoso Y eso Y la raza Pues se empezó A encariñar mucho Con Mayito Y con los videos Que subíamos Él y yo Y eso Y ahorita pues Como no andamos Trabajando juntos Ya pues Mucha gente dice Ey que rollo Se pelearon Ok La chingada Nunca salieron de pleito No salimos de pleito No salimos de pleito Solamente Él Él me comentó Una vez Que quería ganar Más Más dinero Y yo le dije Wey No No te puedo pagar Más dinero Le digo Porque a mí No me están pagando Por ti Eso De repente Él es medio terco Y se agüita Porque le digo eso Pero es la neta No te puedo pagar más Porque lo que te estoy dando Wey Poco o mucho Yo lo estoy sacando De mi bolsa Le digo No me está El empresario No me está diciendo Te voy a dar tanto Te voy a dar tanto Por mayito O Ven el cachorro Y viene mayito Y son Cinco mil para el cachorro Y mil para No está pasando eso Le digo Entonces lo que yo te estoy dando Yo te estoy dando De mi bolsa Entonces no te puedo pagar más No pues es que me dice Fulanito Lo envenenaron No pues me dice Fulano Que él me puede pagar Mucho más Pues Pues vale Ahí le dije Wey pues Cabrón ya me hubiera ido Y yo en chinga Le digo no mames Y entonces si se fue a trabajar Nada más que este cabrón Se equivoca Porque Te voy a decir Cómo está la cosa Y cómo lo veo yo Y es lo que es Por más que se agüite Él anda con las gentes De Rancho Humilde Con mi compa Jimmy De Rancho Humilde Entonces me dice Ya ve compa Me dice una vez Aquí me están pagando Tanto cabrón Pues si mayito No mames wey ¿Y cuánto lo están pagando? No 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 me acuerdo tampoco La cantidad Digo que soy muy malo Para los dineros En esa cuestión Pero le digo Pues claro mayito Si Si habla Jimmy Rancho Humilde Que trae Un chingo de artistas Bien fuertes Y le dice Ey cabrón Te voy a llevar a tales Y a tales por cuáles Y págame tanto Por mayito Se los van a dar wey Porque les interesa Quedar bien Porque trae artistas fuertes No por menospreciar Tu rollo Tu show Tu show Pero se los van a dar Yo a lo mejor No es la misma Yo no puedo manejar Ese tipo de cosas Como lo hace él Pero Si claro que si Creo que él Te puede conseguir Más dinero Porque a los empresarios Les interesa Quedar bien con él Y eso Es donde él se pierde Pues Porque él le da cuenta Que no Pues ustedes No me podían conseguir Tanto Y Jimmy si Pues a huevo wey Cuando tú traes Cartas fuertes Puedes mover muchas piezas Si a huevo Entonces En eso se confunde Un poquito Que nosotros No podíamos Y la chingada Pero pues bueno Yo Y tú crees que alguien Lo haya envenenado No Creo que alguien Lo haya envenenado Es que mayito Es así Es tonto el cabrón Es mi amigo Y ahorita sigue Sigue con este Sí Sigue trabajando con ellos Pero él Pero él por ejemplo Él dejó de hablarme Pues yo siempre dije Wey pues cuando Que esté chameando con ellos Hace poco le dije Yo también Que si hacía Que Mira mayito Hay gente Que me pregunta Por los videos Del mayito y el cachorro No mucha Para ser Para ser sinceros Pero si hay uno Que otro Que me dice Compa Mayito se le extraña Entonces yo Para no tener bloqueado Ese acceso Le dije Mayito Como la ves wey Yo te voy a pagar tanto Por cada video Que salgas conmigo Le digo Pues cabrón Como están las cosas ahorita Pues te sirve Pues un billetito bueno Te sirve para que Para que tengas Tengas una feria aparte Pero pues no lo dejaron Y yo también le dije No pues no chingas Wey pues dile Que te den chance De trabajar Si no estás trabajando Con ellos ahorita Por lo de la pandemia Pero aparte No te dan chance De trabajar Pues no chingas No se me hace chingón Porque yo cuando te dije No hagas esto No hagas el otro Yo al contrario Pues una persona Que te echa la mano Como amigo Te le echa la mano Como amigo No anda diciendo Pues no hagas esto O sea Pues nomás dile chance Que te dejen de trabajar Pero no Ya no me habló No sé si Hasta la fecha No sé si no le interesó O no lo dejaron Que hiciera Pero yo le decía Pues que cada video Que le hiciera Conmigo Pues yo le pagaba Una feria Pero hasta la fecha Hasta la fecha No te habla Si ya no Ya no Se perdió como ahí La comunicación Hace cuánto Dos o tres meses Más o menos Si como dos o tres meses Yo había escuchado Que ya te Ya habían tenido Un problema antes Que de hecho Que le decían Le decían a Mayito A Mayito Ay malagradecido Cosas así Si porque Pero eso es lo que te saca Usted como Mario Por ser tan buena gente A veces pasa eso Me ha pasado a mí La neta Si Y a veces pasa Que uno es demasiado blando A veces Y has tenido Por ejemplo Aparte de De él Has tenido alguna Algún problema Con otro talento Algún youtuber O algún cantante Ya ves que tú tienes Una disquera Si No sé Que algún cantante Que tenga su aire Aires de grandeza Fíjate güey Que Fíjate que Uno Uno de los socios Que tengo Cuando recién Entró conmigo En la sociedad De la disquera Pues Yo me acuerdo Que yo tenía Los artistas que tengo Yo me acuerdo que Le dije Ah mire Mire viejón Tenemos a tales artistas Ok Y me dijo Ah chingón No no Pues yo le tengo Confía en usted Pues yo Voy a estar Al cien con usted Nomás Todos los artistas Están firmados Y yo me quedé así Como que Gato madre No le digo viejo Pero pues no hay pedo Son camaradas Y el socio Y el socio se me puso Así como que No viejón No 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 Me dijo O sea Aquí no hay amigos Que chingón Que usted sea así Que tenga buen corazón Pero no Me dijo Ni madre La gente cambia Cuando no hay nada La gente es a toda madre Pero cuando empieza a ver La gente cambia Me queda clarísimo eso Y dije Híjole Fue como un pinche Bandejazo de agua fría Porque pues yo dije No pues no le va a interesar Lo que yo diga está bien No me dijo No Hay que firmarlos Y bueno compa Mario Pues se nos acabó el tiempo Este Pero Este Faltaron más temas Y el vino Y el vino también Ah sí De hecho Mira ya se acabó Mira Aquí está la botellita Otra botella compadre Otra botella por favor Y bueno En el próximo capítulo Vamos a hablar De Ariel Camacho De Tiro Torbellino Y de algunas cosillas aquí Que te quiero preguntar Este También este El Chaka Sergio Vega Yo no sabía Que también Lo conocías a Sergio Vega Sí Fíjate que sí También Tuve relación con el viejón Sí Yo quiero que me platiques Todo lo de Tiro Torbellino Lo del Chaka Y también Lo del Pirate de Culiacán Ah mi compa piratita Así que raza Tienen que dejar su like A este video Para que subamos Ahora sí Ya no me voy a tardar tanto En sacarlo Pero Espero que me puedas contestar Todas mis dudas Compa Mario Ya sabes que es un gusto siempre Platicar aquí Y se siente uno como en casa Ándale ¿Y el cafecito? Ahí está el cafecito Ya el café ya no supe nada Porque le pegué macizo al vino Y échale un chorrito ahí Échame un chorrito Bueno raza pues Dejen su like Suscríbanse Y adiós Y adiós Y adiós